Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud nicaragüense contabiliza leve aumento de casos de COVID-19. En la última semana se registran 46 nuevos contagios. Sector panificación espera dinamismo comercial para este 14 de febrero. MIR revela que el 69% de las personas consultadas aprueban las recientes relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicaragua y China. El Fondo Monetario Internacional redujo la expectativa de crecimiento de América Latina para este 2022 al 2,4%. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.